La palabra empeñada no debe dejar lugar a reflexiones. Nos afecta siempre mucho más lo que se hace en contra de nuestra costumbre que lo que va contra la naturaleza. Tener tiempo es la posesión del bien más preciado por quien aspira a grandes cosas. No puede ejecutar cosas grandes el que tiene su atención en las pequeñas. El amor nos enseña todas las virtudes. Ser ignorante de los hombres célebres de antaño es como continuar en la niñez después que hemos crecido. Confía en el tiempo, es el más sabio de todos los consejeros. No hables de tu felicidad a alguien menos afortunado que tú. El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. Tenemos que vivir y no solo existir. Los más, sufrimos peor las malas palabras que las malas obras, porque es más difícil llevar el desprecio que la pérdida. Los cazadores atrapan las liebres con los perros, muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. El charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser aborrecido. Quiere ser obsequioso y no logra sino hacerse inoportuno. Busca el que se le admire y se pone en ridículo. Gasta para no recoger. Ofende a su amigo. Sirve a sus enemigos. Y trabaja en su propia ruina. Es importante tener buenos descendientes, pero la gloria pertenece a nuestros antepasados. El sabio solo usa la dureza contra sí mismo y es amable con los demás. Lo que logramos internamente cambiará nuestra realidad exterior. El tiempo de las armas no es el de las leyes. No escribimos historias, sino vidas, no es en las acciones más ruidosas donde se manifiestan la virtud o el vicio. El amor a la paz es verdaderamente divino. Quien en zarzas y amores se metiere, entrará cuando quiera, mas no saldrá cuando quisiere. La paciencia tiene más poder que la fuerza. La amistad es animal de compañía, no de rebaño. El alma más fuerte y mejor constituida es la que no se enorgullece ni se enerva con sus éxitos y a la que no abaten los reveses. Si haces amistad con un cojo, aprende a cojear. Disfrutar de todos los placeres es insensato, evitarlos, insensible. No necesito amigos que cambien cuando yo cambio, y asientan cuando yo asiento, mi sombra lo hace mucho mejor. Muchas cosas son las que el tiempo cura, no las que la razón concierta. La mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Los malvados no necesitan del castigo de Dios ni de los hombres, porque su vida corrompida y atormentada, es para ellos un castigo continuo. Hay amores tan bellos, que justifican todas las locuras que hacen cometer. Los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres. La maldad aún con nobleza, es digna de desprecio. La verdadera amistad busca tres cosas, la virtud, por honesta, el diálogo, como deleite, y la utilidad, como necesidad. El trabajo moderado fortifica el espíritu, y lo debilita cuando es excesivo, así como el agua moderada nutre las plantas, y demasiada las ahoga. El que engaña con un juramento, reconoce que teme a su enemigo, pero piensa poco en Dios. Un ejército de siervos dirigido por un león, es mucho más temible que un ejército de leones mandado por un siervo. Mientras los necios deciden, los inteligentes deliberan. La lectura hace al hombre completo, la conversación no hace ágil, la escritura lo hace exacto. Lo que haga sin esfuerzo y con presteza, durar no puede ni tener belleza. Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos. La omisión del bien, no es menos reprensible que la comisión del mal. Hay maridos tan injustos, que exigen de sus mujeres una fidelidad que ellos mismos violan, se parecen a los generales que huyen cobardemente del enemigo, quienes sin embargo, quieren que sus soldados sostengan el puesto con valor. Las arañas atrapan a las moscas y dejan huir a las avispas. Los dichos injuriosos parece que nacen de sobrado rencor y de sobrada malicia. Aquel que es envidioso, nunca dice que es envidioso. Una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. La perseverancia puede más que la violencia, y muchas cosas que no pueden superarse cuando están juntas, terminan por ceder cuando se les enfrenta poco a poco. La analogía correcta para la mente no es la de una vasija que necesita ser llenada, sino la de madera que necesita ser encendida, nada más, y entonces esto lo motiva a uno hacia la originalidad e infunde el deseo por la verdad. No nos cansemos de hacer el bien a nuestros semejantes. El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde. Un pueblo que quiere ser feliz no ha de necesitar de conquistas. El silencio en la temporada adecuada es sabiduría y es mejor que cualquier discurso. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. La perseverancia es invencible. Es por ello que el tiempo, en su acción, destruye y derriba toda potencia. Ser ignorante de los hombres célebres de antaño es como continuar en la niñez después que hemos crecido. Es importante tener buenos descendientes, pero la gloria pertenece a nuestros antepasados. La gloria pertenece a nuestros antepasados. La gloria pertenece a nuestros antepasados. La gloria pertenece a nuestros antepasados.